Al principio no había nada, no pasaba nada, sin embargo, de un momento a otro ¡Fuego! 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 Por la chuchucara que está pasando, no me harán cabrear huambritos Ahora sí que me han hecho salir el Rumiñawi que llevo dentro ¡Fuego! 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 Convoco a los seres del más allá y a los del más acá ¡Vamos a sacarlos a paradas! ¡Agárrenlo! ¡No dejéis que se escapa! ¡Fuego! ¡Agárrenlo! ¡Fuego! ¡Compañeritos! ¡Nos vemos! ¡Me voy a Dolgita! ¡Faltito sea mierda! ¡Chacho! ¡Vento chocho! ¡Llegaron los chocho! ¡Chacho! ¡Vento chocho! ¡Apúma de la brinca! ¡Que nos quedamos! ¡Apúma! ¡Apúma de la brinca! ¡Apúma de la brinca! ¡Apúma de la brinca! ¡Vento yo! ¡Apúma de la brinca! ¡Apúma de la brinca! ¡Apúma de la brinca! ¡Bien! Gracias por ver el video.